Chávez en el corazón de los pueblos. Muy buenas tardes comunicadores, comunicadores populares, periodistas de esta patria, militantes de la comunicación, del empoderamiento del hecho comunicacional, legado del comandante Eterno. Vamos hoy dentro de las actividades que tenemos planificadas para conmemorar los 10 años de la siembra del comandante Eterno, el comandante Chávez, a iniciar esta actividad Chávez comunicador a lo presidente como paradigma de la comunicación. Vamos a ver un video que tenemos preparado para recordar la primera transmisión que se hiciera de la lo presidente un 23 de mayo del año 1999 desde la sede principal de Radio Nacional de Venezuela en la Florida. RNB, la radio de la información presenta Aló presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite, InterSat 806, para todas las emisoras del país. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, a lo presidente. Qué felicidad, tan inmensa felicidad al estar de nuevo aquí en Radio Nacional de Venezuela, y especialmente desde aquí, lanzar nuestra voz, nuestro saludo profundo del corazón, del alma, al pueblo noble y heroico de Venezuela. Venezuela demostró una vez más su fe, su amor, su paciencia, su inmensidad del pueblo bolivariano con esa gran victoria. Yo debo recordar lo siguiente, para aquellos que, bueno, seguían diciendo y pregonando que el pueblo venezolano le estaba dando la espalda a Chávez, al gobierno bolivariano, ahí están los resultados. Obtuvimos, obtuvimos una votación muchísimo más alta que la del 6 de diciembre de 1998. Chávez, en el corazón de los pueblos. Primer a lo presidente, 23 de mayo del año 1999. Por eso nos encontramos aquí cultores, lectores, poetas, porque es el inicio del empoderamiento del hecho comunicacional. La comunicación popular nace con Chávez, en ese alo presidente, y se va profundizando en el tiempo, a través de la canción, a través del cuento, a través del libro, a través de la palabra, todo lo que constituiría esa fuerza popular que hoy está presente aquí. Si estamos aquí, en esta sala, hoy, para celebrar a Chávez, es porque lo hacemos desde el amor, desde el amor, desde la militancia, desde el compromiso. Muy agradecidos estamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, por su presencia aquí, por acompañarnos para celebrar esta épica, la épica comunicacional de un pueblo que salió a defender su democracia y que permanece hoy en las calles, como dice el presidente Nicolás Maduro Moros, redes, medios y paredes. Aquí les dejo al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Bueno, buenos días para todos y para todas. Fue muy emocionante para nosotros cuando llegamos al teatro, supimos que estaba repleto de gente y que había gente también afuera. Era como si estuviésemos asistiendo a un aló presidente en sí mismo, como si estuviésemos convocados para escuchar siempre la voz del comandante Hugo Chávez y sobre todo de hacer oír la voz nuestra, de participar, porque de eso se ha tratado la comunicación desde que la Revolución Bolivariana emergió, surgió como chispa para transformar nuestra realidad. Bienvenidos a todos y a todas entonces, bienvenidos también a nuestros queridos y queridas ponentes, al maestro, mi sensei Castro Soteldo. A él no le gusta que diga sensei, porque cada vez que me equivoco entonces le echan la culpa a él, pero por todo lo bueno, el sensei Castro Soteldo, comunicador, hombre que ha acompañado al comandante Chávez y que acompaña al presidente Nicolás Maduro en todo este ardo trabajo de transformación. Bienvenido a la compañera Blanca Ecaut, protagonista del nacimiento de la comunicación popular y alternativa. El compañero William Castillo, que también ha sido un protagonista en la transformación de los medios públicos, su participación en TVS, en Conatel, y hoy como influenciador de la red Twitter. Y el compañero Carlos Sierra, que también se ha dedicado al estudio de la comunicación y sobre todo de la comunicación en Revolución. Hoy estamos acá para pensar, para recordar, pero también para celebrar la vida, la obra, la épica, en síntesis, del comandante Hugo Chávez, que tuvo diferentes dimensiones, sin lugar a duda. Y una dimensión fundamental del comandante Chávez fue la dimensión comunicacional. Los filósofos contemporáneos se plantean una diferencia entre lo político y la política. Chantal Mouffe, una filósofa belga, puntualmente dice que lo político atañe a lo que hay, a lo que existe, a lo conflictivo, al disenso, a las luchas elementales de las fuerzas de una sociedad. Pero ve en la política un estadio superior, el estadio donde esas fuerzas que luchan pueden articularse, son capaces de articularse y de unirse en aras de un proyecto, de una idea trascendental. En ambos casos, en lo político y en la política, el dispositivo que es capaz que esta transformación se dé, es precisamente la palabra, es precisamente la comunicación. La comunicación es por ello política en sí misma, pero además tiene la capacidad de transformar el momento negativo de las contradicciones en un momento fecundo, en un momento positivo, en un momento de creación. ¿Por qué la revolución bolivariana fue al mismo tiempo lo político y la política? Porque la revolución bolivariana se gestó fundamentalmente en el pensamiento, en el cultivo de las ideas, ideas y pensamientos que nos anteceden a nosotros como generación y que también nos trascienden a nosotros como generación. El alo presidente fue el dispositivo que construyó la revolución bolivariana y el comandante Chávez por la necesidad fundamental de generar una contraofensiva a una guerra mediática que ya existía aún antes de que la revolución bolivariana llegase al poder. Antes de que la revolución bolivariana estuviese en el poder por la vía democrática y legítima, los medios de comunicación hegemónicos entonces, la televisión, la radio y la prensa, ejercían un poder extraordinario sobre la percepción de los hombres y de las mujeres en torno a su realidad. Ejercían la autoridad suprema de decir lo que existía y lo que no existía, y también de quiénes eran nuestros enemigos y quiénes eran nuestros amigos, y también se tomaban la atribución sencillamente de pensar por nosotros. Con lo cual, la revolución bolivariana y al comandante Chávez como líder de esta revolución entendía claramente que la manera de ejercer los cambios era conjugar la palabra con la acción, era conjugar la acción transformadora con una palabra que diera cuenta de la orientación de nuestras acciones y también de los antecedentes de nuestras acciones. El alo presidente fue, lo sigue siendo y lo será, cada domingo, el espacio donde nos reunimos todos, como alrededor de una fogata, de una palabra que no se extingue, para entender la perspectiva histórica de nuestra lucha y para entender cada coyuntura más allá de la instantaneidad como se nos presenta la coyuntura. Hay tres cosas que yo recuerdo, celebro y pienso permanentemente cuando pienso en la comunicación bolivariana y tiene que ver con el alo presidente. Primero, la posibilidad de haber creado una comunicación original, diferente al paradigma existente de la comunicación. Los programas de televisión de entonces tenían un estilo, una forma, un formato que eran el mensaje en sí mismo y que condicionaban la manera como nosotros podíamos consumir la información y los contenidos que se nos daban. Pero la comunicación que generó el comandante Chávez fue disruptiva frente a esa televisión que sencillamente excluía la densidad del pensamiento, la calidad de la palabra, imponía en sustitución la imagen, la imagen que inmudece, la imagen que no permite la interacción, la imagen que termina siendo sustitución de nuestro rostro, sustitución de nuestra propia realidad. Frente a un paradigma de televisión basura, de televisión vacía, de televisión publicitaria, el comandante Chávez crea una televisión real, una televisión desde la realidad concreta, desde la necesidad profunda de comunicar algo, de decir algo, de dar un contenido y de escuchar a partir de allí lo que los otros y las otras tenían que decir. Alo presidente nació para escuchar al pueblo y Alo presidente fue creando, su propio estilo para, escuchando al pueblo, hablar también de los problemas reales de nuestro pueblo. Así que fue el ejercicio de un gobierno revolucionario en tiempo real. Nosotros teníamos todos los domingos al comandante Chávez rindiendo cuentas de la gestión de gobierno, pero también lo teníamos opinando y combatiendo desde el punto de vista de las ideas políticas, las coyunturas que se vivían en nuestro país y en el mundo. Pero también el Alo presidente era una crítica radical de los medios de comunicación. Permanentemente se ejercía desde el Alo presidente la necesaria contrainformación, porque aún estando nosotros gobernando el país, nos veíamos frente a un poder fáctico, como son o fueron en algún momento, la televisión, la radio y la prensa, el poder fáctico hegemónico. Pero también en el Alo presidente nosotros asistíamos a una escuela de gobierno y a una escuela de liderazgo. El comandante Chávez se tomaba el tiempo necesario para explicar lo que se tenía que explicar, desde la perspectiva histórica, insisto, y también desde la perspectiva o la creación de escenarios hacia el futuro. El tiempo no era una angustia en televisión cuando estábamos en el Alo presidente. Se tomaba lo necesario y se decía lo necesario para formarnos un criterio, para formarnos una opinión y sobre todo para develar una verdad. Un gobierno en tiempo real que gobernaba con acciones y con la palabra que le daba sentido a las acciones, una escuela de liderazgo, una escuela donde también nosotros conocimos mucho de nuestro pasado histórico, donde también conocimos mucho de las pugnas que se daban tras bastidores en la geopolítica de entonces, y también, y creo lo más importante, una inmersión en los valores profundos de la patria. Lo decíamos hace unos días en el foro de la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez, quizá lo más poderoso en la comunicación de nuestra revolución, ejercida por el comandante Chávez, seguida por el presidente Nicolás Maduro, pero que también está presente en las calles, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, a través de nuestros líderes y nuestras lideresas populares, es el pensamiento histórico y el conocimiento de la épica nacional. Allí, a través de la poesía, del canto, a través del refrán, de la anécdota, del ejercicio profundo de la oralidad, allí, desde el ejercicio honesto de la palabra y del pensamiento, el comandante Chávez construyó un paradigma de la comunicación revolucionaria, de la comunicación política y de la propia política que no debemos olvidar jamás. Tenemos, desde el alo presidente hasta hoy, un camino andado que siempre estará necesitando nuevos pasos para ampliarse, pero siempre en la dirección correcta, en la dirección de la transformación del mundo, que no solamente es la transformación del mundo real, sino que pasa fundamentalmente por la transformación del mundo sensible y del mundo de las ideas. Bienvenidos entonces a este alo presidente, donde Chávez está más presente que nunca. Bien, agradezco porque se pasó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en esta actividad que además recuerdo... Gracias al vicepresidente sectorial de Cultura, Turismo y Comunicación, Freddy Ñáñez. Agradecemos también a la viceministra Isbemar Jiménez. Bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro para rememorar, de alguna forma, el legado comunicacional de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Queremos, en este contexto, entonces, recordar lo que para esos días ocurría ante las pantallas de los venezolanos. Invito ahora mismo a ver el video Chávez Internacional. Chávez, un hombre que sin duda puso a Venezuela y al pueblo venezolano en el tablero de la geopolítica mundial. Momento entonces de recordar qué ocurría por aquellos años cuando inicia esta maravillosa idea del comandante Chávez de darle un giro a la comunicación popular. Lo recordamos entonces. Ah, pero es que desde entonces la mano imperialista ya comenzó a hacer su trabajo aquí. Hay muchas cartas, muchas cartas. Yo siempre cito un libro, magistral libro, no lo tengo aquí ahora, de Francisco Pividal, el insigne cubano, ya fallecido. Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Es la historia que no se conoce. Los agentes de Washington, en Lima, en Bogotá, en Caracas y en toda esta América andaban intrigando contra Bolívar. Desde 1920 comenzó la intriga. Chantajeando, comprando, intrigando. Intrigando a Bolívar en algunas cartas enviadas desde Lima, desde Bogotá a Caracas por aquellos emisarios especiales, embajadores itinerantes que eran, decían, una de ellas, el peligroso loco del sur. Sus proyectos amenazan nuestros intereses, los de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos nació con ansia imperialista. El propio Jefferson lo dijo. Debemos tragarnos, una a una, las nuevas naciones que van naciendo en la América antes española. Por eso es que esta lucha es vieja. Y entonces yo decía que habrá que tener mucho cuidado con lo que uno diga porque las voces del imperio, más bien los agentes del imperio, están a la casa de cualquier gesto, de cualquier palabrita, de cualquier cosa que uno haga para tratar de ponernos a pelear. Para intrigar, para intrigar entre nosotros los latinoamericanos, sobre todo entre los gobiernos, que hemos venido dando pasos muy importantes hacia un concepto de integración distinto. Hay una esperanza en el horizonte de que nosotros podamos de verdad crear una nueva arquitectura unitaria en América Latina. Ah, el imperio, el año pasado lo dijo y lo anunciaron. Han creado una oficina especial para América Latina. Además de toda la labor que hacen los agentes encubiertos a través de medios de comunicación, a través de las embajadas de Estados Unidos en todo nuestro continente, periódicos, opinadores, bueno, rumores, las infiltraciones que han hecho durante siglo y medio. Han infiltrado, infiltrado muchas instituciones y tienen pues una labor permanente de intriga en estas tierras nuestras. Pero además han creado una oficina especial, que no es sino una oficina de guerra psicológica y de acción psicológica. Por eso yo decía, embajador, el canciller, mi buen amigo, Celso Amorín, ha dicho que el gobierno de Brasil hará gestiones ante el Congreso de Brasil para que Venezuela finalmente ingrese como miembro pleno al Mercosur. Eso hay que agradecerlo al gobierno, a Lula, a su canciller, señor embajador. Hay que agradecerlo. Chávez, en el corazón de los pueblos. Gracias por estar rememorando estas historias desde el comandante Hugo Chávez. Saludamos de nuevo a Naúm Fernández. Estábamos ahorita viendo parte del video que hace contexto al Chávez internacional de la época. Pero ya es momento de comenzar a escuchar las experiencias y quiero invitar acá al podio al viceministro de Políticas Antibloqueo actualmente, William Castillo, con una amplia experiencia en la comunicación de nuestro país. Invitamos entonces a que sea parte de esta experiencia del día de hoy. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, esto es un teatro repleto, maravillosamente repleto, así que felicito a todos y todas las que están aquí presentes recordando a Chávez y reflexionando un poquito sobre la comunicación en Chávez. A mí me habían dicho que hablaras de lo internacional, pero como vi el video este que pasaron, donde Chávez recordaba al gran cubano Francisco Pividal, que recomiendo su libro, el Mincy lo tiene en redes sociales y en sistemas donde se puede descargar, el libro Chávez precursor del pensamiento antiimperialista, Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista. Quiero referirme entonces en estos minuticos que me dieron a la relación entre Bolívar, Chávez y la comunicación. Creo que hay que tejer un hilo ahí, una línea de tiempo y una línea teórica, una línea histórica que nos permita comprender de dónde extrae sus conceptos comunicacionales Chávez y por supuesto la evolución que él hace de eso en el desarrollo del proceso revolucionario. Entonces si vamos a pasar rápidamente para aprovechar el tiempo, esta frase de Simón Bolívar estoy todo entero donde quiera que esté una de mis partes. ¿Verdad qué idea tan extraordinaria? Bolívar era uno solo, se habla mucho de las cosas que dijo, que si dijo esto, que si después dijo otra cosa y así se dice de Chávez, pero eran en las palabras del propio Libertador uno entero, el mismo, auténtico, siempre diciendo lo mismo, siempre planteando las mismas cosas, siempre insistiendo, evolucionando su pensamiento dentro de una línea estratégica. Entonces creo que esta idea de Bolívar es plenamente aplicable a Chávez porque aquí vamos a hablar un poquito de la visión de Chávez, del estilo de Chávez que lamentablemente no vamos a tener el tiempo de desarrollarlo, pero yo invito a que busquen un texto del profesor Manuel Bermúdez, también fallecido, profesor de literatura y de comunicación en la Universidad Central de Venezuela donde Manuel Bermúdez hace el análisis del por ahora, se lee en dos minutos o en un minuto ya que ahora no hay tiempo por las redes sociales y hace un análisis semiológico extraordinario del por ahora que no nos va a dar tiempo lamentablemente aquí de pasar. Adelante. Bueno, vamos a hablar de tres cositas aquí la visión bolivariana, cuán actuales son las ideas de Simón Bolívar en materia de comunicación, cómo se expresa la visión bolivariana en el ideario comunicacional de Hugo Chávez y qué enseñanzas tenemos hoy en el presente en este mundo en transformación. Adelante. Fíjense, hay una concepción iluminista sin duda en Bolívar de la comunicación, una concepción heredada de la Revolución Francesa, de todos los procesos de cambio que hubo en el siglo XVIII y que Bolívar que estudió y que vivió se alimenta de él. Esa concepción es que la comunicación es un factor fundamental para organizar al pueblo, para organizar la conciencia del pueblo. De ahí surge después la idea de la opinión pública. Bolívar lo veo muy claro desde el principio. Hay una idea general que se nos forma de las cosas, eso es lo que se llama la opinión pública, hay que incidir en ella. La otra idea fundamental es que la comunicación es un arma para la batalla en el caso de Bolívar republicana, el caso del proyecto de la independencia y es la artillería del pensamiento. Bolívar lo expresó, ustedes lo saben, nosotros tenemos un medio que Chávez revivió, que Chávez retomó históricamente con este concepto que es el Correo del Orinoco, como vamos a ver. La comunicación para Bolívar también era un instrumento de comunicación y pedagogía, la comunicación tenía que enseñar, tenía que formar la conciencia del hombre y de la mujer nueva. No bastaba que la comunicación fuera chévere como es hoy, viral como es hoy, no, la comunicación tiene que ser pedagógica y eso es un concepto clave en Bolívar que Chávez va a retomar. Y por supuesto la comunicación tiene que ir más allá de nuestra frontera, era la visión, Chávez escribió artículos en Perú, en Argentina, en medios, dio el debate, perdón, yo confundo a Chávez, Bolívar dio el debate en la campaña del sur, en los medios peruanos, en los medios argentinos, escribió cartas, escribió artículos, porque él decía que el proyecto político había que debatirlo y había que llevarlo a esos países para que esos países tomaran conciencia y por supuesto entonces en la génesis integracionista de Bolívar está también la comunicación como un eje transversal. Adelante. Bueno, aquí hay un repaso histórico, no lo vamos a... Ustedes conocen buena parte de esto, desde el principio de Bolívar traer la imprenta a Venezuela, la imprenta que vino con Miranda en el Leander, la sociedad pedatrótica, todo el debate comunicacional que hubo previo a la declaratoria de la independencia, se activan en medio de la guerra la primera imprenta revolucionaria, la famosa imprenta de Petión que Petión ofreció a Bolívar y nace el correo del Orinoco, Bolívar usa proclamas, edictos, cartas, debates, todos los medios, hablábamos que el presidente Maduro ha dicho medios, redes y paredes, Bolívar usó todos los medios disponibles, la palabra, el discurso, la arenga en el campo de batalla, los escritos, los medios que tenía a su alrededor, eran medios, no fines en sí mismos y hay una idea muy clara aquí que se conecta con Chávez y el presente, los medios deben ser medios, no son fines en sí mismos, yo agradezco la presentación que me ha hecho mi querido amigo el ministro Ñañez, pero yo quisiera ser recordado como un comunicador que defendió la revolución y no como un influenciador, yo fui influenciado por Chávez, yo soy un influenciado, no soy un influenciado, adelante. Bueno, la función de la imprenta estaba muy clara, Bolívar lo dijo, es la artillería del pensamiento, tenemos que llevar la información al pueblo, Bolívar lo usó como herramienta de batalla, recuerden ustedes los debates en la Gaceta de Caracas, ¿verdad? Que ellos escribían unas cosas, Bolívar escribía otras, Bolívar incluso aquí no lo digan a nadie, pero a veces también usó un poquito de fake news, ¿por qué? Porque los realistas también usaban las mentiras, y no quiere decir que Bolívar validara las mentiras, decía, nosotros tenemos que, la comunicación tiene que animar al pueblo a luchar, entonces los éxitos a veces eran un poquito sobrevalorados y las derrotas minimizadas, era parte de la guerra comunicacional, Bolívar lo entendió y lo utilizó para el proyecto republicano. Y hay un concepto que es la ética, Bolívar lo expresa en sus términos en su momento, la comunicación debe servir para vigilar la moral y la ética pública, no hay comunicación sin ética, no hay comunicación sin ética, la idea de verdad, de autenticidad, es de Bolívar y es retomada por Hugo Chávez, así que hay que tenerlo claro, hay que usar los recursos y los mecanismos que nos dan hoy, pero a veces esos recursos modernos tienden a ser una suerte de prisión, de cárcel, que encierra la comunicación y la vacía de contenido y la vacía de ética, así que la ética es fundamental. Yo invito también a leer estos dos libros de Ignacio de la Cruz, Bolívar y su concepción del periodismo y a Luis Romero del Transalbón, Bolívar el gran comunicador, son textos que nos van acercando a esa idea. Adelante. Bueno, el Correo de Lorinoco también ustedes saben la gran creación comunicacional de Bolívar, el gran eje para la batalla en los momentos decisivos de la independencia de 2019, 2020, 2021, va a ser el instrumento fundamental donde la nueva república, la república naciente expresa sus concepciones, los discursos, las leyes que estaba aprobando y es el instrumento fundamental que usa el libertador en esos años. Vamos a acelerar para acercarnos más a Chávez. La ética les decía, fíjense en el primer número del Correo de Lorinoco, somos libres, escribimos en un país libre, país liberado y no nos proponemos engallar al público, ahí está el concepto ético fundamental, la comunicación es una batalla, a veces esa batalla es cruenta, es dura, pero tenemos una responsabilidad, no podemos engañar a la gente. Cuando yo debatío estas cosas comunicacionales, yo soy, por supuesto, vilipendiado, criminalizado por la derecha, en redes sociales, en medios, el gran justificador, todo lo que hace Maduro lo justifica, todo lo que hizo Chávez lo justifica, está bien, yo asumo mi rol como todos lo asumimos, pero yo les digo, ¿saben qué? Una cosa, nosotros podemos cometer errores y hemos cometido muchos errores, el mismo Chávez decía que la comunicación era la gran falla tectónica, no voy a hablar de eso aquí porque no vinimos a hacernos el harakiri, vinimos a prepararnos para la batalla. Pero todos hemos cometido errores, yo mismo he tenido puestos de responsabilidad de tal manera que toda la crítica válida que se le haga a la comunicación a los medios públicos estos años parte, me corresponde a mí, pero yo les digo a todos, ¿saben qué no hacemos? No mentimos, no montamos fake news, uno se puede quejar de la comunicación de nuestros medios, pero no es que dice mentiras y yo creo que eso es un valor fundamental. Adelante. Y el historiador Manuel Pérez Vila dice una cosa maravillosa, los artículos periodísticos de Bolívar son lo más cercano que yo conozco al lenguaje cotidiano del libertador, ahí también vamos a encontrarnos a Chávez, la cotidianidad, la autenticidad, hablaba el ministro, esa forma de decirnos las cosas para comprendernos, no para colocarnos por encima en un pedestal. Así habló Bolívar que tenía una gran capacidad, podía escribir como un hombre de Estado, podía citar a los filósofos o podía hablar como un soldado que estaba en el campo de batalla cuando los arrancaba. Adelante. Y bueno, llegamos a Chávez. Entonces Chávez retoma ese ideario en ese renacimiento de lo bolivariano que hace Hugo Chávez, es un renacimiento político, filosófico, teórico y comunicacional. Y Chávez, como ven, además él mismo, ensayó la comunicación, le gustaba la comunicación, amaba la comunicación. Y hay que amar esta profesión y hay que amar este oficio. Así lo hagamos un medio comunitario, lo hagamos un medio público, lo hagamos una pequeña cuenta en redes sociales, amar el trabajo comunicacional, amar el diálogo, amar la capacidad de conectar con otros. Y Chávez lo hacía. Adelante. Traigo a Ali Primera porque creo que esta canción de Ali Primera que la usa mucho, por supuesto, como tema Dios dado en su programa. ¿Verdad? Echa tu palabra contra quien sea de una vez, así sepa que rompe muros, échala. Tu palabra por dentro quema y te hace es mejor perder el habla que temer hablar. Es mejor perder el habla que temer hablar. Viva la primera. Y termina la primera, entonces vamos, hombres, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Creo que esta canción puede resumir de alguna manera el hombre, el sujeto que fue Hugo Chávez en materia comunicacional. Y Chávez decía ya a lo presidente número uno en mayo de 1999 nosotros estamos pregonando y haciendo una Venezuela nueva. Tú estás haciendo libertad, estás haciendo uso de tu libertad, de tu derecho a la libertad de expresión y estás acudiendo al presidente de la república que hoy comienza con ustedes un programa. Y eso es lo que yo quiero, el diálogo, el debate, el escucharse. Cuando nos escuchamos somos capaces de proyectarnos el otro y ver el otro en nosotros mismos. El debate no es imponer solamente lo que uno piensa, es ser capaz de conectarnos como el hilo de Ariadna en el laberinto para marchar todos juntos. Creo que ese concepto ya desde lo poético a lo teórico resume. Chávez despertó el concepto de libertad de expresión, quiso devolvérselo al pueblo, redactó una constitución e hizo un montón de cosas que solo las vamos a mencionar aquí. Adelante. Fíjense, hemos hecho esta línea de tiempo. Yo le decía al ministro que podremos después hacer un taller específico para analizar el itinerario comunicacional. Algunos hitos porque aquí faltan muchas cosas. Desde el por ahora de 1992 que invito a leer el texto del profesor Bermúdez, todo lo que fue la primera medida hecha que fue frenar la privatización de Radio Nacional de Venezuela y de Venezolana de Televisión que estaba montada por la llamada COPRE, la Comisión de Reforma del Estado. Estaba montado el proyecto porque creían que iba a ganar Frijolito y sellaron una sorpresa. Y ahí empieza una batalla, recuperar los medios comunitarios. Podríamos hablar mucho de eso, no lo vamos a hacer aquí, pero ¿saben qué? En la Constitución Chávez ¿qué hace cuando llega al poder? Le presentan una ley de telecomunicaciones que se había discutido en los años 90 con los sectores privados y le dicen en medio de la Constitución y le dicen presidente apruebe esto porque esto lo ha discutido a unos sectores, esto va a realizar las telecomunicaciones y Chávez que estaba llegando al poder con amplitud dice está bien, yo la voy a probar pero yo le quiero agregar algo, me permiten una cosita ahí y nada más y nada menos le metió el reglamento de las radios comunitarias ¿verdad? Que da origen a Katia TV que da origen a todo el movimiento un artículo y dijo bueno, por lo menos uno mío le mete la ley de telecomunicaciones que hoy deberíamos discutirla por cierto porque bastante desfasada está el tema de las radios comunitarias y bueno, todo el desarrollo después el derecho a la información es la Constitución una lucha histórica de los periodistas Chávez lo mete en la Constitución el aló presidente la actualización tecnológica Chávez entiende que recibió unos medios que los estaban vaciando los estaban saqueando y le mete un montón de recursos aquí en el año 2004 para la actualización tecnológica que es lo que ha permitido después el desarrollo de TV de TV de todos los medios públicos después el sistema de medios públicos Telesur que me requeriría un tratamiento especial como la visualización de ese concepto bolivariano de llevar la comunicación al campo internacional el satélite Simón Bolívar el correo el Orinoco Ciudad Caracas Chávez Candanga las líneas de Chávez el plan de la patria Chávez no dejó de comunicarse nunca escrito en video por adiós escribió poco sí pero tenemos horas y horas y por cierto aprovecho ministro y lo digo aquí porque lo hemos compartido y lo he compartido con muchos compañeros aquí Chávez está siendo borrado en las redes sociales está siendo borrado y eso es una tarea del algoritmo no vayan a creer que hay una persona detrás buscando cada video de Chávez para borrarlo no es un mecanismo de que si el tema está afuera yo no digo que no haya detrás gente financiando para que eso se haga no lo sé tampoco tengo dudas de que lo hagan pero si no hablamos de Chávez si no tenemos contenidos de Chávez el algoritmo lo va borrando es la forma en que esta nueva dictadura funciona así que nuestra tarea es mantener vivo a Chávez porque a Chávez lo están borrando no se consiguen los videos no se consiguen los discursos no se consiguen las intervenciones internacionales de Hugo Chávez y Chávez y Chávez termino aquí con Chávez porque Chávez vio el nacer de esta nueva realidad es cierto lamentablemente no tuvo tiempo porque yo me imagino lo que gozaría Chávez hoy con el Big Data y la vuelta que le daría como dice el ministro a eso pero lo intuyó y dijo aquí hay un nuevo medio tengo que usarlo llamó al pueblo yo estaba negado a usar el Twitter hasta que Chávez dijo un día abra su cuenta de Twitter bueno comandante abrí la cuenta de Twitter y así es bueno hoy estoy aquí en esto pues si huelga esa cuenta que es una historia es una historia contémonos nuestra historia corta esto es una historia épica esto es una historia de resistencia comunicacional en el año 2008 Blanca nos reuníamos con los compañeros de la televisión argentina y en un intercambio estaban el tema de la ley de medios y todo ese debate y le contamos nuestra experiencia y después en el debate Wilma uno se pone como autocrítico bueno pero es que coño nuestro contenido y todavía no tenemos público no podemos competir y entonces los argentinos nos dicen miren hermanos algo bueno habrán hecho porque han pasado ocho años de estar aquí de pie y la revolución bolivariana está de pie luchando algo bueno habrán hecho gracias Chávez repito los invito a que lean esto esto está en las redes pero yo se los mando 175 palabras y 30 segundos que cambiaron la historia de Venezuela eso se ha dicho pero Manuel Bermúdez lo describe y lo analiza muy bien primero dijo buenos días al pueblo de Venezuela en un país donde se había perdido la humanidad los políticos habían perdido la humanidad Chávez después de fracasar entre comillas en una revuelta en una rebeldía cívico militar dice buenos días y después habla como un triunfador no hemos alcanzado y el por ahora el análisis semiológico del por ahora la construcción de ese sintagma que lo que significa esto es ahorita pero la lucha sigue como hoy la lucha sigue la patria sigue lo dice Manuel Bermúdez otras cosas muy interesantes dice que los gestos los elementos paraverbales del discurso Chávez está impecable parado frente al país le dice al país los militares no son unos gorilas veníamos del gorilismo latinoamericano que nos habían dicho que eran unos aquí estamos unos militares patriotas creemos en la patria y estamos aquí y vamos a seguir luchando todo ese mensaje que cala es porque se conecta con las necesidades de un pueblo engañado saqueado viripendiado por el sistema político decadente adelante y si resumiéramos algunas de las palabras que están en el ideario de Chávez ruptura con la hegemonía la geopolítica la concepción de lucha la concepción socialista el combate la palabra como elemento de combate de lucha la ideología la identidad nacional el pueblo el poder la tecnología porque Chávez llegó hasta esos elementos y pongo en rojo la palabra verdad para retomar la idea ética de Hugo Chávez y de Simón Bolívar esto es el ideario sobre el cual Chávez construyó sus discursos construyó sus arengas construyó su comunicación con el pueblo y gracias a sus habilidades personales porque sin duda alguna el estilo de Chávez solo era posible en alguien con unas grandes habilidades comunicacionales con un gran sentido de la retórica del uso político y pedagógico de la retórica la retórica no es adornarse la retórica es ser capaz de que lo que tú digas sea comprendido por el otro de una manera bella hermosa estética y Chávez lo hizo ya estoy terminando adelante y bueno nos dejo ese mensaje ya fíjense noviembre del 2010 no olvidemos nunca que la canalla mediática nacional e internacional ha venido posicionando la imagen de Venezuela como un estado delincuente obedeciendo a la estrategia imperial de crear las condiciones a una intervención militar Chávez nunca perdió de vista ese elemento y la comunicación para él tenía que ser un elemento de alerta de permanente denuncia de las amenazas a la patria y se conecta entonces con su visión internacional ahora sí me quedan dos ¿cuáles son las enseñanzas de Chávez para un cambio de época? bueno las que seguramente vamos a hablar todos aquí las que vamos a tener todos aquí adelante entendiendo que estamos en una crisis del orden geopolítico mundial entendiendo que estamos en un proceso de transformación digital de la comunicación y de la vida misma de no hacernos prisioneros voluntarios de un modelo de un modelo de las redes sociales de un modelo de que no es que si tienes más like si eres más viral y tienes más like tu comunicación es mejor eso no es verdad eso es un debate que hay que quedar sin como decía Freddy Ñañez dejemos de dar ese debate y hay unos textos que se están produciendo en Venezuela del ministro Padrino López que reflexionan sobre estos cambios profundos si nosotros no vemos estos cambios militares geopolíticos económicos culturales ¿cómo vamos a hacer mejor comunicación? solo con clickbait o con las reglas del CEO que nos dice que escribe así porque si escribes así te van a leer más y vas a salir en el top 5 de Google esa reflexión que hacía sobre el halo presidente el ministro adelante y bueno este mundo si es esto que está pasando un desplazamiento del centro geopolítico del mundo a una nueva realidad Chávez lo vislumbró por eso creó Telesur porque dijo esto va a ser un mundo vinculado al sur necesitamos un medio y yo les digo una cosa yo pido un aplauso para Telesur como proyecto histórico comunicacional de Hugo Chávez la voz de los pueblos del sur en el mundo no hay ninguna duda que es Telesur así es bueno lo que ha sido llamado el poscapitalismo no nos vamos a meter en eso yo quiero hacer una reflexión final en la última lámina por favor la comunicación entonces con Chávez se convierte en instrumento para la defensa de la seguridad y la soberanía dentro del naciente mundo pluripolar soberanía e integración soberanía y diversidad apertura y a identidad tenemos que vivir esa dialéctica tenemos que comprender esa dialéctica y ser capaces de que nuestra comunicación sobreviva y avance en esa dialéctica adelante adelante vamos a verlo yo termino con este mensaje y es una paráfrase parafraseo ¿verdad? de la idea de José Martí que dijo Bolívar tiene mucho que hacer en América porque lo que no hizo Bolívar aún está por hacerse yo digo lo que no hizo Chávez comunicacionalmente aún está por hacerse y tenemos que hacerlo y hacerlo bien gracias Gracias al Vice Ministro de Políticas Antibloqueo William Castillo por su experiencia acá en este encuentro Chávez comunicador y el aló presidente como paradigma de la comunicación política quiero de inmediato pedir ver el video Chávez formación política como lo decía el Vice Ministro William Castillo justamente ha sido la formación política el eje principal con la comunicación de la resistencia de la revolución bolivariana y allí quiero también citar algún ejemplo que en nuestra América aún existen países en los que le llaman dictadura a los medios de comunicación y son ellos quienes mandan y no se trata de Venezuela así que si es cierto Vice Ministro hay mucho por hacer en Venezuela también pero en nuestro continente entonces veamos el video Chávez formación política para continuar ahora lo peor del capitalismo y de estos gobiernos en forma general hablo es que ante la crisis ellos no se atreven a tocarle los intereses a los ricachones ni con el pétalo de una rosa todo lo contrario los apoyan el año pasado nada más Estados Unidos y Europa dieron a los ricos a los grandes banqueros a los más ricos del mundo 800 mil millones de dólares en auxilio a los bancos pero vienen los pobres no tienen que ir en los auxilios les recortan los sueldos ahora les quitan las prestaciones lo mismo que aquí hizo Carlos Andrés Pérez y todos aquellos que gobernaron Caldera también y todos a esa Venezuela a ese mundo que hoy se sacude en Estados Unidos en Europa es que la burguesía venezolana y estos sus voceros políticos adecos copeyanos y sus derivados pretenden devolvernos ¿me? que para allá no vamos más primero preferimos la muerte a que a nuestro país lo lleven de nuevo a esa situación nosotros gracias al sacrificio de muchísima gente los muertos del Caracaso los muertos de la guerrilla los torturados los desaparecidos los de Yehubare los de Cantaura los de la gloria los soldados de la gloria los del 4 de febrero los del 27 de noviembre gracias al sacrificio de muchos que fueron a la prisión ¿eh? al dolor de mucha gente a los muertos del 11 de abril del 12 de abril al esfuerzo heroico de un pueblo que fue capaz de derrotar con su soldado al golpe fascista del 11 de abril y gracias a muchas cosas más ¿eh? es que nos hemos logrado colocar como dijo el Che Guevara un paso delante del caos nosotros estamos un paso como el que va un paso delante del abismo y no vamos a caer al abismo vamos a continuar caminando en la dirección a la salvación del pueblo a la salvación de Venezuela y eso se llama el socialismo la revolución democrática Chávez en el corazón de los pueblos así entonces es momento de dar la bienvenida al ministro para agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo bienvenido y muy buenas tardes bueno muy buenos días a todos y a todas y gracias por invitarme a este extraordinario foro a un comunicador que no es comunicador porque hay que ir puros doctores en comunicación y lo que yo pretendía decir la mitad la dijo William y le voy a quitar una lámina para estar ahí donde están las palabras claves si es posible para tratar de compartir con ustedes mi visión del extraordinario rol que el comandante Chávez como comunicador nos enseñó y voy a intentar hacerlo desde la formación formal que Hugo Chávez tuvo como militar como militar rebelde como militar maestro que es la segunda o la primera profesión de Chávez maestro es un maestro genéticamente nacido de padres maestros y campesinos campesinos y campesinas que le legaron en el ADN ese don de la enseñanza y en esa fusión de maestro y estratega creo que el comandante Chávez intentaba mostrarnos a todos nosotros una herramienta poderosísima como es la palabra la narrativa y Chávez quizás se agarró se hizo de la cualidad más importante o más característica que identifica al hombre y a la mujer del llano que es el mito es la leyenda es el rumor el silbón usted lo ha visto de refilón compas de refilón y ahí en esa expresión como el por ahora de Chávez se esconde toda una cantidad de formas de acciones necesarias tenerlas presentes para poder sobrevivir en un ambiente tan hostil tan duro tan rudo como es la vida del llano especialmente en las sabanas apureñas que yo creo que allí se acrisoló la personalidad del compañero comandante de Hugo Chávez y Ñañe me había dado este libro para ayudarme un poquito ahí que para eso yo puedo decir algo de esto pero en 10 minutos era muy complicado que yo me metiera un puñal de Chulhan ¿verdad? pero que ya William adelantaba algo de lo que la obra de Chulhan ha venido desmascarando y que ya Chávez había iniciado cuando arrancó su primera alopresidente porque el Chávez comunicador no es solamente el alopresidente yo creo que Chávez de esa génesis del llano que traía de esa visión estratégica del mundo que tenía y que tiene todavía y de ahí estamos agarrados firmemente aprendió del rumor y crea creo la primera red social más eficiente que se conoció en este país que fue Radio Bemba Radio Bemba nos salvó del golpe de estado de abril gracias al trabajo que el poder popular organizado en apenas año y medio quizás que había entrado en vigencia nuestra constitución y había salido a ponerse de manifiesto ese concepto de democracia participativa y protagónica bueno Chávez lanzó ahí la primera red social exitosa y arma política comunicacional más poderosa de esta revolución Radio Bemba que luego se convirtió en Radio Perola y después vinieron todas las emisoras comunitarias que recuerdo en un foro también allá en Argentina William que no sé si compartimos esa experiencia ellos nos pidieron eso fue en una entrevista que le hicieron a Chávez en el canal 7 de Buenos Aires canal 7 de Buenos Aires y estaban dos queridos hermanos allí el negro Carneiro y el negro Aristóbulo Aristóbulo como siempre echando cuento y nosotros riéndonos allí de las locuras de Aristóbulo y en ese momento le preguntaban a Chávez sobre las emisoras comunitarias sobre la comunicación comunitaria Argentina que era para nosotros un paradigma de país avanzado y con una fortaleza tecnológica para inundar a un continente de comunicación ¿cómo hicieron ustedes eso allá? eso lo hizo Chávez que estaba ahí sentadito ahí que le dio visibilidad le dio organicidad le dio fuerza le dio protagonismo a la comunicación popular y yo creo que eso es uno de los logros más importantes todos nos critican que la comunicación nuestra es una deuda pendiente siempre todo será una deuda pendiente pero esa deuda pendiente nos tiene aquí todavía presente algo tiene que tener de bueno de algo tiene que servir y ha servido y se ha puesto de manifiesto y cada día se consolida porque cada día intenta acercarse mucho más aquella palabra en rojo que está allá arriba que es la verdad una verdad una verdad que para muchos filósofos y sé que Juan Yuli es muy amante de ese teórico Friedrich Nietzsche es una ilusión es una utopía que siempre estamos buscando bueno esa ilusión desde la utopía es la que Chávez nos invita a seguir buscando de manera permanente el Chávez militar en la comunicación el Chávez militar en la geoestrategia un Chávez que desde las operaciones psicológicas y desde la guerra psicológica ya comprendía porque lo estudiábamos allí en las academias el papel sustantivo que juega ahora con mucho mayor fortaleza esta extraordinaria arma del capitalismo y eso lo señala Chulhan no solo aquí en esta obra lo señala en el enjambre lo señala en la sociedad del cansancio lo señala en la desaparición de los rituales en toda su obra está presente la enorme perturbación que las tecnologías de información ergo la supresión de la narrativa como expresión de la esencia del ser humano está allí presente está intentando hacer humanidad Chávez ya venía anticomunicación Chávez era una contracultura de la comunicación Chávez ya se había leído con toda seguridad el arte de la inteligencia de Alan Dules allá en el año 53 cuando se propusieron desmoronar la unión soviética por la vía del desdibujamiento de su cultura de sus valores de sus principios y cuál era la población objetivo de ese entonces la misma de hoy la juventud cuál era el mensaje que había que combatir la cultura todo lo que tuviese vestigio de arraigo de raíz que le diera especificidad a esa sociedad a ese país a ese estado a esa región había que suprimirlo no importase cuál fuera la forma así reza el libro textualmente y que nos traía Chávez a cada momento un joropo una prosa una poesía Chávez pintor Chávez comunicaba con la caricatura Chávez quizás no hizo una obra un texto de mil páginas pero escribió miles y miles de cartas desde la cárcel la arenga más extraordinaria para resistir allí toda la presión que en esos nueve metros de paredes como lo decía hoy el compañero Gerardo Márquez nos pusieron de país cómo poder sobrevivir allí arengando y alentando porque Máez Chávez tenía como un sistema un circuito en el mensaje un circuito que a veces iniciaba en la alegría en la exaltación de lo que se estaba haciendo que era el más peligroso de todos porque luego desarrollaba con profundidad lo que realmente se debió hacer y más atrás venía el látigo el látigo imbatible porque no lo hicieron de esta manera es decir esa comunicación que permanentemente se cuestionaba estaba allí presente en esa primera forma una segunda forma era lo contrario era el Chávez cuando entraba con el látigo y cualquier excusa era buena para él armar un zaperoco ¿por qué Ñañez no pusieron una pantalla que no se le callaran los pantalones al muchachito que estaba llevando la mesa para allá por ejemplo? ¿ves? culpa de Ñañez menos mal que eso no salía en televisión pero le quedaba muy bien además y después venía y profundizaba en los detalles que él decía que los detalles eran el refugio del demonio y los desnudaba todo y luego venía y lo sobaba uno ahí y uno se iba contento con aquella paliza que le habían dado feliz feliz pero contento y además con una extraordinaria lección con un extraordinario aprendizaje y cuando lanzan Telesur cuando lanzan la radio del sur y por qué la radio del sur porque ese es el medio prehistórico que todavía sobrevive que difícilmente se va a desaparecer y eso lo aprendía Chávez del llano porque en el llano todos los campesinos y las campesinas cuando salen a la faena no se podían llevar un televisor ahí guindado de la bicicleta o del burro o de la mula que llevan un radiecito y eso lo hacen todavía y él siempre contaba una anécdota recuerdo Chávez siempre se la pasaba en un caño que llaman Paso Baronero ahí que es frontera entre Sabaneta y y cómo se llama y Timitimi Baronero allá en portugués una fronterita que está ahí que está un río bastante profundo y él decía que una vez venían campesinos por allí con un radiecito escuchando una canción que decía yo lo sabía yo lo sabía y el burro tropezó con un palo que estaba atravesado y se cayó y agarró el radio y lo batió contra una mata de mango allí y dijo yo si lo sabía ¿por qué no me lo dijiste chico? ese era Chávez comunicando comunicando sus vivencias el Chávez poeta el Chávez cantor el Chávez candanga el Chávez que en la carta transmitía no sólo una letra extraordinaria porque además eran unos pocos zurdos que tenía la letra derecha o que tiene la letra derecha así paradita sino que ahí iba a la profundidad arenga y iba a conceja arenga y conceja era un enlace difícilmente de engancharse para poder dejarlo de lado y no tomarlo en cuenta el Chávez estratega en la ONU en un perolito así como este en el ahí en la sala en el porche de la casa del enemigo del demonio y llamó por su nombre y apellido al demonio a qué presidente de qué país del mundo a qué habitante de qué país del mundo se le olvida yo no sé cuánto tiempo dura esa expresión allí sería interesante que ese trabajo que ese trabajo que se hizo con el por ahora desde el punto de vista semiótico lo pudiéramos hacer de ese discurso pero además no sólo Chávez regañó al demonio allí sino que hasta le dio un consejo lo mandó a leer a Chomsky que Chomsky no nació en Guanarito ni en papelón ni en sabaneta no Chomsky nació allá en el país del imperialismo pero ha sido un activista fundamental en el siglo XX y en el siglo XXI todavía uno de los mejores lingüistas dicen muchos de los teóricos de esta área de la ciencia y allí Chávez arengaba al presidente de los Estados Unidos a revisar ese texto y a todos los presidentes del mundo a revisar esos textos para llevar adelante una revisión del modelo que era fundamental y Chávez nos describía el modelo Chávez nos trajo desde el oráculo del guerrero que nadie sabía que existía y luego se agotó ahí en la plaza Bolívar aquí en la esquinita creo que todavía quedan unas ediciones viejas como la cuarenta y ave edición hasta Isván Mesaro mil quinientas páginas profundas de análisis sobre el capitalismo en más allá del capital ese era el menú de opciones amplio casi que infinito que Chávez desde el punto de vista comunicacional intentaba transmitirnos por cualquier vía por cualquier medio por cualquier en cualquier momento una comunicación que no se fuese que se diluyera y que luego nada nos pasó por aquí nos salió por aquí no esa comunicación es la que nos convoca hoy acá esa comunicación es la que ha sido la génesis una anticomunicación diría yo nos enseñó Chávez una contracultura y nosotros no debemos caer en la trampa que lo señalaba creo que William lo dijo en la trampa de asumir ese modelo que está allí que es avasallante ¿cómo soportas con tanto estoicismo el bombardeo incesante de veneno mediático que termina el inconsciente? ¿cómo lo haces? ¿cómo resistes? porque todavía hay un sueño en ti viviente sueño que está aquí y que está aquí está en el corazón y está en la conciencia está en la conciencia y es una conciencia que pasó su prueba de fuego en abril del 2002 apenas año y medio de inicio de un gobierno apenas un año de una nueva constitución 2000-2001 dos años de una constitución y en dos años después de haber venido del 89 al 92 y del 92 al 2000 que había un pueblo con heridas todavía bien arraigadas bien profunda de violencia a la cual habíamos sido sometidos ya ese pueblo había asumido la plena conciencia y la plena comprensión de ese texto azul de ese librito azul que luego ya pues es parte de nuestro atuendo permanente y eso ha sido gracias a que allí se concentró allí se hizo como una píldora de todo un compendio teórico filosófico político poético cultural artístico humano de un compañero de un hermano de un ser que tuvimos la dicha todos aquí presentes quizás de conocerlo de tocarlo de saber que lloraba que reía que se equivocaba también y ese era el momento que él más explotaba cuando se equivocaba y decía algo y ahí salía el anecdotario rápido como todo buen llanero en la respuesta y esa multipolaridad que hoy vivimos y a veces somos injustos en reconocerla es consecuencia de un liderazgo que a través de la verdad que a través de códigos que se prohibió suprimirlos porque aquí le daba a la gente miedo a hablar de socialismo le daba a la gente le daba miedo a hablar de antiimperialismo a la gente le daba miedo a hablar de batalla de combate de lucha les daba pánico y por si había algunos que todavía tenían pánico el 8 de diciembre nos los remalcó allí lo puso como un hierro en el corazón unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla y victoria esa es la génesis de la nueva etapa comunicacional nuestra que debemos construir una épica con la realidad con la realidad una épica nuestra que no tenga nada absolutamente que envidiarle a ninguna y yo ahí sentadito que no tengo ni idea de las ciencias comunicacionales decía así Chávez lo quisiéramos comparar que esas comparaciones son odiosas con esos periodistas genuinos nuestros William que es un poquito más viejo que yo pues verdad Blanquita no porque Blanquita si estudió conmigo somos contemporáneos si uno pudiera como que agarrar a todos esos periodistas que fueron para nosotros referentes en las luchas de los años 70 60 por allí Jacobo Pimentel por ejemplo Jock Pinn Leoncio Martínez por ejemplo Leo Jesús Anos Hernández en el análisis Federico Álvarez en la crónica Héctor Mujica en la docencia bueno y nuestro hermano Cale Herrera que heredó prácticamente de todos ellos pero Chávez parece que agarró como un pedacito de todo y se fusionó en uno solo yo creo que hasta Cale Herrera aprendió de Chávez Earle perdón Earle corrijo corrijo lo que pasa es que Earle no jugaba basquetbol yo lo que juego es basquetbol por eso le dije yo de comunicación no soy un carriz pero Earle Herrera que era una extraordinaria pluma y muchos de nosotros muchos de nosotros que de alguna manera asumimos el área comunicacional como una plataforma de lucha como una plataforma de estudio de intercambio de experiencias de saberes interactiva Chávez tiró por la borde el mito de los reality show que eran espacios ridículos que la televisión hegemónica intentaba vendernos e hizo un reality show de verdad pero de bondad de democracia de integración de solidaridad de lucha contra la hegemonía ideológico ese era un tema que él siempre lo tenía allí y era una batalla que generalmente libraba entre ideología y conciencia ideología y cultura Chávez era un provocador de oficio y la herramienta más poderosa que tenía era la palabra en su distinta forma lo que dice William cuando se bueno vamos a lanzarnos por Chávez Candanga todos los presidentes del mundo agarraron y se copiaron bienvenido bienvenido y en menos de un mes ya Chávez tenía como no sé cuántos millones de seguidores yo me imagino Chávez haciendo TikTok no, no lo imaginemos porque se verá que iban a cerrar TikTok Elon Musk se hubiese venido para acá y se hubiese venido de hacer una campaña porque nadie le iba a ganar a Chávez TikTok pero nosotros no vivimos de esa retrotopía ni vivimos de esos sueños inalcanzables no vivimos de la experiencia del orgullo del amor de la bondad de la conciencia y de la inconsciencia también que para mí es mucho más importante de un maestro extraordinario de un geoestratega extraordinario de un político de primera línea que fue el compañero y hermano Hugo Rafael Chávez Frías muchísimas gracias y un gran abrazo gracias 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 al ministro de agricultura y tierras Wilmar Castro Soteldo vamos a seguir con nuestro programa el día de hoy para ello los invito a ver el video Chávez y la comunicación digital antes de perdón corrijo Chávez y la comunicación popular antes de invitar acá al podio a la diputada Blanca Ecaut gracias a ustedes por estar pedimos entonces el video para verlo a través de las pantallas de venezolana de televisión pero lo hacemos sobre todo para decirle al país para mostrarle al país la verdad de venezuela la verdad de venezuela no se ve en el country club la verdad se ve en los cerros con su gente y su inquietud alí primera bueno yo tratando alí el grande alí primera como como nos acompaña mira la verdad de venezuela mostrarla porque seguimos insistiendo y este es uno de los temas más álgidos de la venezuela de hoy el manejo de los medios de comunicación social y por eso tiene tanta importancia catia tv y teletambor y radio perola y todos y zeta zulia y los comités de usuarios los comités de usuarios que me estabas hablando un poquito de eso si es una cosa impresionante en este momento nuestra ley de telecomunicaciones la ley orgánica también contempla la formación de los comités de usuarios y hay un comité de usuarios en caracas hay una contraloría comunicacional en zulia y el comité de usuarios de caracas es una gente extraordinaria que está organizando toda una agenda de trabajo para tomar los espectadores los usuarios los medios una posición activa en el tipo de televisión y de comunicación que queremos desarrollar me estabas hablando de que te llevó una comunicación de un o se reunieron con un comité de usuarios nos estamos reuniendo ellos tienen además un foro planteado para el día 30 de junio que es un foro uno de los primeros encuentros de los usuarios de medios en Venezuela y igual está la gente del observatorio de medios que también está haciendo todo un trabajo interesantísimo ahorita toda la sociedad está tomando un papel activo en el tipo de comunicación que queremos y en la democratización del hecho comunicacional no solamente a través de los medios alternativos sino a través de la participación realmente protagónica de la gente en la comunicación hay un despertar participativo impresionante y esto los comités de usuarios invitamos desde aló presidente así como hemos invitado y seguimos invitando a que se sigan multiplicando naciendo creando los círculos bolivarianos a lo largo y ancho de todo el país y sobre todo que se vayan coordinando cada día mejor orientando cada día mejor igual hacemos un llamado a las comunidades ese es un mecanismo extraordinario de participación los comités de usuarios es decir ustedes los que están viendo el canal 8 en este momento aló presidente venezolana de televisión son usuarios Chávez en el corazón de los pueblos allí veíamos entonces al Chávez y la comunicación popular damos la bienvenida por cierto a quien viene años después acá a este podio luego de verla en el video la diputada Blanca y Caut presidenta de la comisión de desarrollo de las comunas bienvenida que viva Chávez bueno compatriotas hermanos hermanas que alegría estar aquí para hablar de ese Chávez comunicador la premisa fundamental es que batalló para que fuésemos un pueblo comunicador y esa es la democratización de la comunicación como un hecho fundamental para realmente construir una democracia verdadera participativa y protagónica la comunicación no podía estar siendo secuestrada la comunicación no podía ser la dictadura mediática no podía ser para la dominación para la opresión sino que Chávez nos trae la comunicación liberadora una comunicación para la emancipación y para poder ser liberadora y ser un instrumento verdadero de emancipación tenía que ser el pueblo protagonista del hecho comunicacional y yo creo que esto es determinante y marca uno de los aportes fundamentales del comandante Hugo Chávez y de la revolución bolivariana primera revolución del siglo XXI para nuestra América y para el mundo Chávez y esa visión esas las premisas que definen la comunicación en el comandante Chávez viene de lejos además el comandante Chávez ya en el poema que escribía a la mamá Rosa cuando se despedía de ella luego que escribe ese poema a partir de su partida decía no voy a traicionar mi infancia no voy a traicionar al niño pobre de Sabaneta él desde en este caso como un principio fundamental de su identidad era justamente la verdad ser verdadero ser auténtico ser originario y comunicarse a partir de la verdad y un elemento como ya hacía referencia William y también Wilmar es el tema de cómo lo conocimos la mayoría de los venezolanas y de las venezolanas ese 4 de febrero uno de las cosas que impactó de manera yo creo que radical a todo el pueblo fue cuando él dijo yo asumo toda la responsabilidad eso fue un acto de valentía de coraje de honestidad que era absolutamente imposible de ubicar en ningún político del status quo de lo que habíamos conocido en la cuarta república de esos políticos que no asumieron responsabilidad alguna en ningún momento veníamos de un hecho tremendamente duro que fue justamente el levantamiento del pueblo venezolano en el 27 y 28 de febrero justamente por el engaño de Carlos Andrés Pérez que ofrecía volver a la Venezuela saudita y aplicó el paquete de medidas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional creo que este hecho hay que resaltarlo porque ahí hubo una ruptura con el con el hechizo mediático con el que se manipuló se controló y se dominó a nuestro pueblo por décadas era esa especie de mesa de cuatro patas de Radio Caracas Benevisión Acción Democrática y Copey y donde los medios pretendían ser una especie de hilo conductor entre el pueblo y el gobierno sustituyendo la palabra del pueblo porque el pueblo parecía solo en la crónica roja en la visión también más amarillista de un pueblo que delinque de un pueblo que pide que anhela pero no un pueblo protagonista que hace que construye que crea un pueblo invisible en los medios solo en la crónica pero para que apareciera un personaje mestizo afro indígena teníamos que estar viendo una novela donde hubiese una persona que sirviera que fuese el chofer o que fuese la doméstica o que fuese el delincuente sino el pueblo estaba absolutamente invisibilizado así que cuando llega Chávez que no traiciona al niño de Sabaneta su infancia de niño pobre en Sabaneta que no traiciona a la mamá rosa y que viene con la verdad y que asume la responsabilidad y que además de esos 30 segundos como nos lo resaltaba William en ese libro no solamente fue la palabra es que hubo primero un hecho hubo un levantamiento hubo un arriesgar la vida hubo un entregar la vida un entregar la carrera militar entregar hasta su posibilidad de mantener a su familia a su lado su libertad y además en función del sueño porque él dijo este movimiento bolivariano no llegó solo reconoció el papel que habían hecho los otros ustedes por allá hermanos lograron los objetivos nosotros no pudimos conseguirlo aquí por ahora y nos dio la visión de futuro pero el hecho de decir la verdad pero no solamente a través de la palabra sino de haber arriesgado la vida en una acción determinó la identidad de nuestro pueblo con el comandante Chávez porque nuestro pueblo era un pueblo capaz de entregar la vida era el pueblo de Bolívar el pueblo de Sucre el pueblo de Zamora es un pueblo valiente que lo arriesgó todo pero que durante décadas siglos se trató de que olvidáramos de borrar esa memoria y este elemento es muy importante Chávez llega con la historia pero nos dice que hay futuro y nos dijo desde el primer instante yo no soy yo yo soy un pueblo esta frase que luego repitió al final tú eres Chávez mujer tú eres Chávez hombre niño campesino soldado eso lo definió Chávez desde el primer instante el que asume la propia candidatura es decir cuando le decían que él era un mito y él decía no soy un pueblo Chávez aquí somos todos eso luego se convierte en una de nuestras principales armas de defensa nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que es ser un patriota lo vivimos lo hicimos junto a él nosotras y nosotros entonces aquí hay un elemento fundamental Chávez se plantea así como hay un modelo la democracia representativa burguesa versus la democracia participativa y protagónica el capitalismo criminal neoliberal bárbaro la visión del socialismo bolivariano del siglo 21 afrodescendiente indígena obrero cristiano feminista y la comunicación como instrumento de dominación dictadura mediática y la comunicación popular como herramienta para la emancipación y la liberación de los pueblos esos dos modelos se enfrentan cuando llega nuestro comandante Chávez pero yo decía que se rompe el hechizo el 27 y 28 de febrero del año 89 cuando hay una masacre absoluta terrible criminal como si se combatiese contra contra un ejército enemigo y era contra nuestro pueblo indefenso y más de 3.600 personas otras cifras son mayores murieron en dos días un acto criminal y que dijeron los medios aquellos que pretendían ser los mediadores dijeron ha triunfado la democracia y no hubo un solo responsable del crimen porque al único que se castigó fue al pueblo eso definitivamente fue una ruptura el engaño de la aplicación del paquete de medidas y la complicidad y más que la complicidad el acompañamiento y la celebración mediática del asesinato de un pueblo en menos de dos años dos años después llega el comandante Chávez con una acción no solo con una palabra ni con una oferta ni con una promesa con una acción se levanta y rumpe todos nos quedamos expectantes un pueblo expectante porque ese mismo ejército acababa de pasar por esa horrenda acción criminal que fue la orden dada por Carlos Andrés Pérez de disparar a todo lo que se moviera como en las escaleras de Mezuca allá en Petare donde cualquier hombre mujer mujer embarazada tenía que hacerse como muerta para que no le dispararan porque aquí no era como cuando Betancur dispare primero y averigüe después en esta última fase ya era dispare y no averiguaremos nada y los medios además aplaudirán era la ruptura absoluta de todo el modelo que nos había dicho que la Venezuela era la Venezuela de las Mises de las telenovelas la Venezuela petrolera la Venezuela de que el venezolano es flojo de cuánto hay pa eso de pónganme donde hay el venezolano es corrupto toda una campaña permanente sistemática para quebrar la moral y para borrar la historia del país y de repente llega Chávez una acción y luego la palabra la palabra honrando al pueblo y honrando a la verdad la palabra además diciendo este movimiento bolivariano de dónde venimos quiénes somos los que estamos aquí ustedes compañeros lograron los objetivos por allá por ahora no hemos logrado los objetivos pero Venezuela se enrumbará nos dio futuro y la identidad como decíamos fue inmediata el pueblo se identificó inmediatamente a lo mejor muchos sectores de la izquierda intelectuales dudaron pero nuestro pueblo de manera clara y mayoritaria entró en sintonía con Chávez porque Chávez no era un hombre era un pueblo completo sí sintetizaban en la historia de un pueblo y aquí hay una frase importante de Hugo Chávez que me voy a permitir citar no todos los tiempos no en todos los tiempos hay pueblo no basta que vivan decía en aquel momento esto es esto es el 5 de agosto del año 99 estábamos en plena asamblea constituyente y esta palabra del comandante Chávez dice esto ajá no basta que vivan 20 millones de habitantes en un territorio de 912 kilómetros cuadrados para que haya pueblo no es una condición necesaria mas no es una condición suficiente tiene que haber algo más para que ese conglomerado humano para que esa muchedumbre humana permítanme la expresión sea de verdad un pueblo y justamente en el momento que Chávez irrumpe es un pueblo el que irrumpe con él y es la identidad es la recuperación de la memoria de la dignidad de quienes somos y esto es fundamental porque eso nos ha traído hasta aquí ahora nosotros tenemos una identidad por eso somos chavistas nosotros sabemos de donde venimos quienes somos y para donde vamos esto es fundamental esa identidad tiene que ver no solo con la historia decía sino también como leemos este momento presente y ahí hay una premisa sobre el tema de la comunicación no es solamente tener una historia común es necesario que el sujeto que aprende esa historia que siente tenga las herramientas efectivas para poder construir una visión verdadera si es un sujeto alienado dominado rompe con esa historia o esa historia no lo toca pero Chávez logró en sintonía y aquí hay una cosa importante sobre la comunicación nosotros decimos comunicación popular pero yo creo que Chávez además reivindicó la comunicación humana esa comunicación humana secuestrada alienada por el modelo de la dictadura mediática y esa comunicación robada para que solo seamos expectantes observadores pero no que seamos efectivos protagonistas del proceso comunicacional Chávez la rescata y podemos ver momentos en que esa comunicación nos dice cuan viva y poderosa es veamos decía yo el 4 de febrero como solo esos 30 segundos nos permitió conectarnos a la gran mayoría de los venezolanos como es posible hay ahorita toda una teoría y todo un trabajo y todo un avance científico sobre la comunicación cuántica hay partículas que tienen una polaridad y usted se la pone aquí otra está en Marta y logran comunicarse imagínense si puede pasar con una partícula como pasa con la conciencia y con el espíritu de la humanidad nosotros logramos enlazarnos nosotros somos un pueblo nosotros no somos una muchedumbre que vive en un territorio nosotros tenemos una identidad y Chávez lo reconoció y además nos los transmitió porque él era síntesis de eso entonces el comandante logra que este pueblo tenga una forma de percibir y por eso la comunicación humana en el comandante Chávez se convierte en una herramienta política y pedagógica fundamental el hecho comunicacional en Chávez es un hecho político y es un hecho pedagógico no había acción de gobierno que él no consultara transmitiera debatiera y construyera junto a la gente primer acto primera frase luego de tomar posesión o en medio de la posesión poniéndose la banda presidencial juro ante esta moribunda constitución le decretó la muerte inmediata y eso ya nos decía para donde iba la cosa y luego apenas hace toma posesión cuál es la primera orden convocar a proceso constituyente qué significa convocar a un proceso constituyente es retomar porque además lo dijo la frase de Bolívar la frase de Bolívar que es fundamental confío más en el tino del pueblo que en el consejo de los sabios es el pueblo el que va a enrumbar el país es el pueblo el que va a construir las leyes son los sueños colectivos el sueño de cada uno el movimiento de mujeres metió dentro de ese proceso constitucional de constituyente todas las banderas del movimiento que durante siglos las mujeres venían llevando y nosotros lo logramos meter en ese proceso constituyente porque la mujer se hizo protagonista y nuestros pueblos originarios nuestros pueblos indígenas que jamás habían sido verdaderamente considerados ciudadanos de una república entran plenamente a la constitución entonces es la construcción colectiva y esto es un acto de conciencia colectivo el gobierno no lo estaba asumiendo desde una visión que pretenden permanentemente decirnos que era un caudillo que era un mesías que era una no sé qué no desde la visión mesiánica era desde la consulta al pueblo para las decisiones fundamentales de la república y en este caso era la refundación de la república pero vimos esto compatriotas compañeros y compañeras en el golpe de estado del 11 12 13 de abril el comandante Chávez en medio de estar secuestrado condenado condenado a muerte porque el imperio ya lo había ordenado en medio de las condiciones más difíciles absolutamente aislado de qué es lo que estaba sucediendo en el país con un papelito nos dijo se comunicó y esa comunicación es poderosa no necesita los grandes medios es el alma de un pueblo que está absolutamente entrelazado no he renunciado ni renunciaré al mandato un papelito que llegó a un tobo salió un soldado el soldado lo regó y se llevó como pólvora no teníamos en ese momento los medios públicos los medios comunitarios éramos chiquiticos y además nos habían cerrado en el caso de Catia TV la persecución a los compañeros de Radio Perola de la gente de Teletambor de todos no, eran muy pequeños nosotros lo que sí teníamos era la conciencia todos y todas de que el pueblo podía transformar nuestro pueblo a diferencia de quienes tenían mucha más formación de izquierda y que pensaban oye Allende oye lo que pasó en Chile y se quedaron como quietos este pueblo fue en una sola voz a decir una frase queremos a Chávez queremos a Chávez y eso se regó y todo el mundo en el país supo a dónde ir aunque no teníamos los medios aunque el partido no era una estructura orgánica en todo el territorio con esa fortaleza y el líder el comunicador estaba secuestrado y sin embargo en todas las plazas Bolívar llegó el pueblo a todos los fuertes militares llegó el pueblo a decir a una sola voz queremos a Chávez y esto es el la fuerza fundamental de la comunicación humana y a esta palabra voy a llegar ahorita porque creo que dentro de todas esas palabras faltaba es el amor el amor es el fundamento de la comunicación y de esta revolución queremos a Chávez devuélvanme a mi loco decía por allá en Aragua porque toda la campaña mediática pretendía estigmatizar al comandante pero era nuestro y recuerdo hermanas hermanos en ese 11 12 y 13 de abril una compañera de Katia como fueron muchísimas mujeres me dice mira no fulanito se quedó con los muchachos yo me vine a buscar a Chávez y se dividieron ustedes cuiden a las niñas yo vengo a buscar a Chávez y con qué veníamos a buscar a Chávez con un arma con una calificación no, no, no nosotros veníamos con el pecho abierto a buscar a Chávez a buscar la verdad porque nos habíamos dueño de ella y para transmitirla al mundo entonces esa misma herramienta del amor el comandante Chávez al llegar nos las demostró en el momento que logra volver por la unión cívico-militar que es uno de los aportes fundamentales del comandante y que es determinante una fuerza armada que dejó de ser el órgano de opresión utilizado por la burguesía para convertirse en un servidor del pueblo y un defensor del pueblo y eso también fue un acto de comunicación importante una de las primeras medidas del comandante por allá del inicio de la revolución fue el plan Bolívar 2000 y quienes iban en masa eran nuestros soldados a llevar el alimento a sacar la cédula de identidad a afeitar la gente a revisar odontológicamente era la comunicación de que había un estado al servicio del pueblo pero esa unión cívico-militar en ese proceso de 11 y 13 de abril nos dio el milagro de retomar en paz y en paz porque apenas el comandante llega luego de ese secuestro en vez de llamar a la retaliación y a la vengancia nos llamó a todos a conservar la paz vámonos en paz a nuestras casas y a retomar lo que es fundamental que era la continuidad de la revolución bolivariana y la estabilidad de nuestro país igualmente un hecho fundamental de la comunicación nosotros sabemos es el aló el aló fue esa palabra permanente constante porque el amor hay que cuidarlo y hay que alimentarlo y se alimentaba de esa pedagogía y de esa acción política colectiva que Chávez nos enseñaba todos los domingos yo les digo esto fue podemos ver muchos aspectos pero ese tema de la comunicación estuvo en todos los elementos de la vida del comandante cuando lloraba en público cuando respondía a otro hombre te amo te amo hermano te amo y empezó a expresar el amor cuando recibía a los niños a las niñas los abrazaba al viejito a la viejita cuando agarró a un muchacho que estaba en condiciones de indigencia en la calle y compartió un café con él que tendría tal vez meses sin bañarse esa expresión del cuido de la vida de la protección del amor es fundamental para la comunicación humana para que sea verdadera para que sea profunda para que sea real los medios comunitarios con Chávez logramos un salto gigantesco vuelvo a esto porque se me olvida que estamos hablando en este caso de la comunicación popular a partir de la llegada del comandante Chávez quienes éramos perseguidos como medios ilegales piratas comenzamos a tener un espacio protagónico y yo recuerdo el momento en que pusimos un micrófono dentro de todo el montón de micrófonos de medios privados medios públicos medios internacionales estaba uno que era un cartoncito que decía televisora comunitaria del oeste y el que tenía mirada de rayos X vio así ¿qué es eso? y me llamó mira pero cómo es esto y dónde está inmediatamente dio la orden pero atiendan a esto pero resulta que la comisión nacional de telecomunicaciones no estaba preparada para hablar de medios comunitarios solo tenía abogados economistas ingenieros y cuando llega Chávez y da esta orden pues empieza a tener antropólogos sociólogos trabajadores sociales a cambiar todo para entender que la comunicación era del pueblo y que los medios podían desarrollarse en cada lugar de nuestro territorio y eso nos permitió en muy poco tiempo que surgieran miles de impresos miles de periodiquitos en nuestro país centenares de radio y casi una treintena de televisoras una cosa gigantesca extraordinaria esto que decía Wilmer ¿alguna cosa buena habremos hecho? yo creo que efectivamente hay una revolución de la comunicación en Venezuela una revolución todavía uno ve cuál es la situación de Argentina y oye el Clarín decide todo en Argentina y uno ve qué pasa en Brasil y o Globo termina siendo un poder por encima de la gente pero aquí logramos desmitificar esos medios y entender que el pueblo es pueblo comunicador lo aprendimos con Chávez tenemos que dar salto la comunicación se ha transformado radicalmente y el enemigo también aprende y nosotros tenemos que lograr transformar lo que hemos construido en una fuerza aún más poderosa de la que tuvimos porque debemos organizarnos para garantizar la victoria más allá de nuestras fronteras la construcción de la así es la construcción de la patria grande latinoamericana y la batalla que tenemos que dar en la humanidad por la verdad y por la construcción de un socialismo verdadero que nos permite el mundo multipolar pluricéntrico que soñaba el comandante y que está en el plan de la patria es muy importante compatriotas llegar a en este relato al 8 de diciembre del año 2012 porque Chávez nos enseñó a convertir los reveses en victoria las dificultades en extraordinarias oportunidades y en ese momento tan duro tan difícil tan complejo donde él sabía que podía imagínense el dolor para el comandante que podía dejarnos solos en una batalla tan peligrosa cuando no faltarán quienes quieran aprovechar las circunstancias para retrogradar pues para imponer su visión otra vez capitalista colonialista dependiente y en ese momento en medio del dolor físico y de la angustia de la partida nos dijo tenemos patria patria para siempre y pase lo que pase seguiremos teniendo patria en medio de esa dificultad hasta nos cantó patria 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 querida pero además garantizó la unidad nos dijo pleno como la luna llena desde mi corazón Nicolás Maduro para que no hubiera oportunidad de fracturas divisiones traiciones unidad absoluta unidad de los patriotas esto es determinante porque es la responsabilidad de la palabra de la comunicación ante un colectivo Chávez se comprometía en cada hecho esa frase que donde está una de mis partes estoy yo completo que decía Bolívar lo asumió el comandante Chávez radicalmente Chávez ese 4 de febrero no solamente nos dijo eso sino que le dijeron quítese el uniforme no yo no me voy a quitar el uniforme yo soy comandante si quiero que ellos me hagan caso para que le pongan las armas tengo que ir como su comandante controló la situación no mire pero usted no tiene que escribir aquí lo que va a decir no yo voy a decir lo que me salga del corazón porque eso es la única forma bueno que lo vamos a grabar no yo salgo en vivo porque después todo contro estaba preso condenado y logró desde una postura firme desde la determinación de un patriota convertir un revés en una victoria esa es la comunicación que nos anuncia la buena nueva aunque los momentos sean difíciles nosotras y nosotros venceremos gracias la patria sigue gracias diputada blanca Kaut gracias por no solo rememorar su experiencia sino también traer sin duda el sentimiento y el amor de Chávez yo me quedo con esa frase además el amor es el principal ingrediente de esta revolución y sin duda de la comunicación vamos a seguir con la última participación del día de hoy para ello vamos a invitar a ver el video antes de Chávez y la comunicación digital para entonces invitar al podio al diputado Carlos Sierra adelante video coordinar tener capacidad de estar siempre en contacto en comunicación aquí hay tantos mecanismos mire yo me metí en twitter ustedes vieron mira 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 yo si gozo vale yo gozo mira yo lo que he mandado son dos mensajitos porque mire yo de verdad tengo tres días que casi no duermo pero bueno hemos creado la misión Chávez Candanga todos los que escriben por Chávez Candanga o la gran mayoría porque hay algunos que no merecen no merecen no no necesitan respuesta todos merecen atención las denuncias hasta los insultos para reírse uno bueno y los que piden ayuda a todos los que los que mandan información tenemos un equipo de 200 personas y acabo de ordenar esta mañana elevar el número y hacer varios turnos para tener 24 horas al día la misión Chávez Candanga y no se trata solo de leer y responder es buscar soluciones y para ello hace falta mucha pasión aquí ¿sabes? aquí amor pasión e inventiva Chávez en el corazón de los pueblos así escuchamos entonces al comandante Chávez de inmediato quiero invitar al secretario nacional de la vicepresidencia de comunicación y técnica electoral del PSUV y del sector comunicación del congreso de la nueva época al diputado Carlos Sierra bienvenido Chávez Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Bueno un saludo para todos y todas en este acto tan bonito saludar a todos los compatriotas que han hecho posible este foro tan importante a 10 años de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez yo decía bueno mis profesores y profesoras fueron muy claros en hablar del comandante supremo Hugo Chávez cual pide un aplauso para ellos nuevamente Wilman Castro Soteldo William Castillo Blanque Cap yo decía bueno me toca hablar de algo muy bonito Chávez y la nueva era comunicacional y recordaba mi primer alopresidente levante la mano a los que tuvieron en algún alopresidente alguna vez recuerden su primer alopresidente yo decía mi primer alopresidente fue en el estado Zulia como estudiante de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela una semana después de que Chávez nos haya recibido en su despacho a los estudiantes de la Federación Bolivariana de Estudiantes y él nos hablaba y nos decía primero la persona que nos atendió era un general de la Guardia Nacional uniformado atendiéndonos a los estudiantes y nos dijo muchachos más nunca ustedes van a ser maltratados por una Guardia Nacional esta es la unión cívico-militar y tenemos que difundirla tenemos que comunicarla y después nos invitó a hablar en el alopresidente y ahí bueno una de las cosas fundamentales que tenía el alopresidente era la conexión real con el pueblo con la gente nosotros vemos como hubo distintas revoluciones y tú te pones a estudiar esa línea comunicacional que nos decía nuestro profesor William Castillo bueno empezó la revolución de la de la imagen los hieroglíficos después tuvimos la revolución de la escritura la imprenta que Bolívar la utilizó muy bien con el sentinel en vanguardia y después en el correo de Lorinoco para hacer propaganda y contra propaganda después veíamos la revolución de la radio por cierto aquí hay varias radios comunitarias presentes y se está transmitiendo esto por Radio Nacional de Venezuela y después vino la revolución de la televisión y ahora estamos en la revolución de las redes digitales el aló presidente tuvo todo eso el aló presidente agarró la radio porque se transmitía primero por radio lo vimos acá agarró la televisión agarró la comunicación cara a cara y la simbología porque el comandante Chávez tuvo la oportunidad histórica de siendo estudiante ser asistente del despacho del presidente para los aló presidentes tuve esa oportunidad histórica con la camarada ahora vicepresidenta de Ezey Rodríguez y el comandante Chávez pensaba cuál era su público dónde vamos a ir al llano se vestía con colores que tengan que ver con el llano vamos con los cultores vamos con las mujeres y segmentaba y eso es psicología de los colores de la comunicación pero segmentaba hasta cómo se iba a vestir a qué público se iba a dirigir y qué cosas iba a decir y lo más importante del comandante Chávez era que en el aló presidente donde le hablaba a la gente con símbolos de la región echaba un cuento y tú te imaginabas ese cuento y te metías en ese cuento le decía al imperio you are donkey Mr. Danger en el aló presidente ¿se acuerdan de eso? hablaba con claridad le decía sus cosas a los ministros que no hacían el trabajo y los regañaba y hablaba también de la autocrítica ayer leyendo en ese aló presidente donde yo estuve él decía que le daba mucha tristeza porque le llegó una carta de un niño que fue ruleteado y en el hospital de su pueblo no tuvo la oportunidad de salvarlo y ahí reflexionaba y decía mira nosotros tenemos que hacer más y hablar de los logros de la patria por eso nosotros compatriota en esta nueva era comunicacional tenemos que recordar a Chávez con amor con fuerza con acción a mí me dicen por qué escribiste tu primer libro bueno aquí está logros de la patria en honor al aló presidente y al comandante supremo Hugo Chávez porque Chávez nos decía Chávez nos decía muchachos cuando nos llamaban aún ¿te acuerdas? muchachos ¿qué hicieron? bueno presidente nosotros hicimos esta marcha hicimos este conversatorio hicimos esto esto y esto ¿y en qué medio lo publicaron? ¿en qué periódico lo sacaron? ¿qué pared pintaron con esa información? ustedes no hicieron nada porque todo lo que se hace y no se difundió no se hizo no seamos víctimas de la clandestinidad nos decía el comandante supremo Hugo Chávez y es una reflexión que tenemos que que analizar cuando el comandante Chávez saca Chávez Candanga nosotros éramos uno de los que nos resistíamos no presidente es una herramienta del imperio y nos dijo no es que tenemos que agarrar estas herramientas y dar la batalla y ganar en ese terreno y todos nos levanten la mano los que abrimos twitter cuando Chávez nos ordenó meternos en twitter y nosotros agarramos esa herramienta me acuerdo que me llamó el capitán Diosdado Cabello y montamos en un búnker por ahí con muchos jóvenes la primera sala de Chávez Candanga y de Cabellorro tuve la oportunidad de ser el responsable de esa sala y después bueno vino Tare y montó la sala oficial con uno de los camaradas pero ahí el presidente nos llamaba casi que a diario y nos pedía que a través de Chávez Candanga que fue una revolución dentro de la revolución comunicacional atendiéramos los casos los casos que llegaban de salud las denuncias mucha gente a través de ahí se salvó gracias a esa herramienta tecnológica de Chávez Candanga pero también él estaba pendiente de la Big Data que hoy llamamos la Gran Data pero a través de Chávez Candanga nosotros pudimos evaluar segmentar cuál era la gestión de gobierno de cada una de las regiones cómo estaba Zulia cómo estaba Portuguesa cómo estaba Lara y pudimos nosotros analizar alertar en los informes que le preparamos al jefe qué políticas y qué acciones rápidas teníamos que hacer a través de esta nueva era comunicacional por eso Chávez Candanga revolucionó la comunicación pero aparte de revolucionar la comunicación no era sólo un programa de televisión nada más transmitido los domingos no es que después gracias a los medios alternativos y comunitarios saludos a los medios alternativos y comunitarios se retransmitía el programa pero no nada más eso sino a través de los círculos bolivarianos a través del poder popular hacíamos círculos de estudio de la lo presidente y se acuerdan de la esquina caliente cuando estábamos defendiendo la revolución se montó la esquina caliente con un televisor y el análisis de Chávez Candanga en defensa de la verdad de Venezuela y también hicimos murales y también hicimos miles como decía nuestra comandante Blanca miles de periódicos difundiendo lo que decía nuestro comandante las líneas estratégicas que decía nuestro comandante Hugo Chávez para que el comandante Chávez esté siempre en nuestro corazón y atendiendo compatriotas lo que alertó William Castillo es verdad los más medias el imperio norteamericano quiere borrarnos a Chávez de todas las redes digitales de los buscadores como Google y ante eso compatriota nosotros estamos escribiendo invito a que todos escribamos y hagamos siempre del conocimiento de nuestra gente el legado del comandante supremo Hugo Chávez aquí hicimos un libro de comunicación para defender la verdad de Venezuela orientado en las enseñanzas del comandante supremo Hugo Chávez con prólogo de Fernando Buenavac y aquí una de las cosas que dice Chávez cito textualmente oído es importante que los venezolanos y el mundo entero entienda que enfrentamos una campaña que se libra básicamente en el plano mediático en las pantallas de las televisoras privadas que generan una realidad paralela y en las páginas de los diarios que pertenecen a las grandes capitales privados del país todos y todas tenemos que convertirnos en un medio de comunicación para defender la verdad de Venezuela aquí el compañero Fernando Buenavac hablando del aló presidente dice textualmente lo siguiente nadie imaginaría que un programa televisivo largo muy largo basado casi en una sola toma sin movimientos ni efectos espectaculares con un hombre que habla y habla que incluso canta de cuando en cuando sería uno de los foros de comunicación y educación política más importante en plena civilización de la imagen esto lo dice Fernando Buenavac que no es venezolano ¿qué quiere decir esto compatriota? quiere decir que el aló presidente era y es porque todavía lo pasan ¿verdad? era y es el programa de comunicación política más importante de la historia de la humanidad tuve la oportunidad de estar en el más largo en Margarita y que quiero resaltar con esto compatriota hoy después que vimos estas revoluciones de la imprenta de la radio de la televisión de las redes digitales hoy tenemos que trabajar con fuerza en estos 10 años de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez para seguir difundiendo la verdad de Venezuela en todos los escenarios reinventarnos con fuerza aquí yo veo cultores y cultoras por ejemplo está el movimiento César Rengifo acá presente levante la mano lo del movimiento César Rengifo mi hija está acá en este movimiento y yo veo como recuerdan al comandante Chávez en esta comunicación de la nueva era a través de la cultura a través de las obras de teatro a través de la revolución de la lectura a través del canto y la música o quien no se acuerda quien estuvo en el concierto en el Teresa Carreño ahorita ese concierto nos trajo en la memoria en la mente y en el alma al comandante Chávez cuando empezamos a escuchar U A U A ¿se acuerdan de esa canción? y la batalla que dimos ah pero entonces nosotros compatriotas yo les pido de todo corazón que sigamos trabajando con fuerza con entusiasmo desde el corazón en esta nueva era en esta nueva época para fortalecer para fortalecer el Chávez comunicador con su hijo con un hijo que aprendió de él y es un gladiador enorme como lo es nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro lo cual está haciendo grandes esfuerzos para difundir la verdad de Venezuela aquí invitamos al Congreso de la Nueva Época levanten la mano los compañeros del Congreso de la Nueva Época están están las brigadas de agitación propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela de la gran misión vivienda Venezuela que están acá presentes los comunicadores y comunicadoras los milicianos las misiones y grandes misiones ¿qué quiero decirles con eso compatriota? los comunicadores clac ayer estuvimos con los comunicadores de la misión vivienda y una de las cosas ministro Freddy Ñañez que es nuestro coordinador del Congreso de la Nueva Época movimiento de comunicadores y comunicadoras que estamos haciendo quiero explicarle en honor a Chávez al pueblo de Venezuela lo que estamos haciendo estamos generando el escudo internacional ya nos reunimos con todos los periodistas venezolanos y venezolanas de África de Asia de Oceanía de Latinoamérica y estamos creando los puestos de comando comunicacional para integrarlos en el movimiento internacional de comunicación Hugo Chávez pero también estamos compatriota a nivel nacional organizándonos organizándonos como decía Darío Viva organizándonos organizándonos en todos los movimientos sociales por eso estamos con la misión vivienda con la milicia con la misión alimentación con los comunicadores CLAC y estamos metiendo con todos los movimientos sociales pero también estamos con las brigadas de agitación propaganda y comunicación en todas las parroquias en todas las calles en todas las comunidades ayer hicimos una gran jornada muralista por ejemplo en honor a Chávez que quiero decir con esto compatriota hoy más que nunca debemos de organizarnos para después formarnos a través de la universidad internacional de las comunicaciones y las distintas universidades y la escuela influye que está haciendo un excelente trabajo del ministerio de comunicación para dar la batalla a través de la Kalasnikov de la que decía Ignacio Ramonex como nosotros producir contenidos efectivos y virales a través del enjambre comunicacional a través de las distintas herramientas tecnológicas y una de las cosas fundamentales y habla un periodista con título es que debemos Wickelman de fortalecer la comunicación para que todo el pueblo sea un pueblo comunicador en defensa de la revolución bolivariana en medios redes calles y paredes y por eso compatriota en esta nueva era comunicacional tenemos que organizarnos desde lo cultural desde lo comunal desde lo la expresión popular porque la batalla en este año y lo decía el presidente de Narnia 18 millones de dólares que le metieron a la big data y a la segmentación del mensaje para crear desesperanza en Venezuela para tratar de desmovilizarnos de socavar nuestras bases ante eso compatriota y yo pido un aplauso a los héroes y heroínas que están en el sistema nacional de medios públicos y de mar que a pesar de pandemia a pesar de bloqueo a todos los medios alternativos y comunitarios a los comunicadores clac a todos los movimientos sociales que estamos difundiendo la verdad de Venezuela en medios redes calles y paredes haciendo mucho con poco trabajando sin descanso ministro por eso también aprovecho de felicitar a toda la tropa que ha estado con amor con constancia dando la batalla y la hemos ganado porque a veces como decía William Castillo hay mucho por hacer es cierto y a veces nosotros venimos agarramos el pero es que cuando uno va a Cuba por ejemplo que vengo llegando del encuentro mundial de publicaciones donde estaban distintos periodistas y comunicadores del mundo y saben cuál es la visión de ellos hacia nosotros ah Joanil me decían Venezuela ustedes son unos vergatarios me decían ustedes los admiramos porque ustedes le lanzaron todas las estrategias de Jim Char al presidente Maduro todas las estrategias posibles comunicacionales para generar la comunicación con énfasis en los efectos que es la comunicación manipuladora para generar desesperanza y no han podido como ustedes díganme enséñennos como ustedes hacen la comunicación popular enséñennos como ustedes resisten a pesar de que hay un imperio mediático en contra de ustedes y yo dije ¿sabes cuál es la fórmula? que somos un pueblo de hombres y mujeres chavistas que seguimos el legado de Chávez y comunicamos con amor con eficacia así que camarada yo les pido ministro compañeros ponentes vengan hacia acá vamos a juramentar con fuerza levántese los comunicadores chavistas los que se sienten comunicadores chavistas vamos a levantarnos todos y todas para juramentarnos como un gran ejército comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela bien y de esta manera se siguen desarrollando las actividades para conmemorar y honrar al comandante eterno Hugo Chávez a 10 años de su siembra en esta oportunidad desde el teatro Bolívar donde se ha realizado la actividad Chávez comunicador a lo presidente paradigma de la comunicación política hemos visto todo un recorrido de lo que fue a lo presidente en toda su trayectoria y también parte de lo que ha sido o lo que fue el comandante eterno Hugo Chávez en el área comunicacional